Bueno, 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 bueno... Seguimos barrios, caballos, caballos... Van, c vamos a ver, hay dos, hay dos, vayé, vayé, ¡Vamos, no nos move! ¡Vamos, ¡Vamos, vea, no nos move! ¡Vamos, vea, no nos move! ¡Vamos, no nos move! ¡Vamos, no nos move! ¡Vamos, ¡Vamos, peinado! Navarro, va, el viento, barrio, como el hostil que asura, no llega, la pelota le va quedando a Faria, se viene Boca allí la tenía izquierda le quedó Martínez el primer aviso y va 10 segundos de partido nada más fue para el arquero Oqueda por el medio Di Carlo, por el otro paro se está metiendo Rodolfo García, así está Vilayonga que bien la hizo, que bien Vilayonga el mono que no llega, tiene que devolver a Kalitzer, apremiado en esa boca, va a arrancar Vilayonga con Di Carlo se viene Tapita García está habilitado Di Carlo, busca el primero en un se viene Di Carlo, tiene que salir el mono se lo llevó por delante creo Di Carlo, el mono ya la tenía pide discuto pero el arquero de Boca ya la tenía no puede el cuchillo lo marca Macalitzer Carranza, no puede con Rosa le viene Losa, Medero que pasa que está el cero para el primero, el cero eso es lo que tapa es que la Oqueda García, insiste la luz ahí está Galeto, que es el aliento por parte de la gente de la luz, porque la luz se viene va para García, se viene la luz García está por el mono entero, Di Carlo está barro, va a encontrarla otra vez la boca, la luz merece encerrado el primero este es el caso de Juan Márcico no puede González, para atrás García ahí, y esta con Benetti por el medio está Martínez le dio Benetti Carranza, la busca Macalitzer por el medio ya está colocado Faría ahí está Macalitzer, le dio para Carranza lo cruzaba Fabri no llega Martínez Elías García con Benetti la va recuperando Galeto, que bien le hizo el flaco Galeto encima lo tiene Bancuso la hizo muy bien Fernando Galeto le dio para Villachonga chicos de Antigua Soles el húmedo el platelista y el hincha aquí en Sur salva otra vez Boca lo busca a Faría metió para Martínez o queda ya está por el segundo palo Di Carlo Schuller Fabri Galeto va picado al primero va para Fabri le queda Schuller le ha explicado más grabar Montoya Galeto lo presionamos lo agarramos a Mancuso le quita Benetti aquí la tiene Martínez Tijera metió para Martínez no hubo mano dice el árbitro pegada al cuerpo siga levantando el brazo va a faltar Di Carlo no diga que es tierra le quedó Tapita García falta de García deja seguir el árbitro si me la tiene García no pudo Benetti va para González que es el primero González es el segundo palo Martínez Tijera no puede ser la granja de Navarro González ahí está el pirotanto la García González tenía todo para hacerlo pero no puede ser sacada de la izquierda qué barra lo que tapó el mono impresionante lo de Navarro Montoya vaya pelor que sigo la hizo bien painado va a salir al mono va a salir al mono primero va a salir al mono el tío militado para Losa el centro de Losa el mono primero medero el que no peinado el mono el mono el mono el mono el mono el mono Vila Yonca para Galesto el que está militado Vila Yonca el partido ubicarlo no parece que estaba delastado eh tienen razón los jugadores de Boca que protestan Néstor González el cambio es para García le robo el epi ahí está el surdo García por arriba a Navarro Montoya hoy un piso le van a tener que sacar a Navarro Montoya espectacular muy vivo Tamita García yo del mono impresionante y la yonga está militado allí le dice Galesto mira esa para la no me pregunto no sé a ver Galesto no el mono Galesto penal dice Simele penal dice Simele penal romposo contra Galesto y como cierto me dice porque yo me llamo honesto al lado el mono el mono un fenómeno Galesto vale ahí lo agarra desde izquierdo clarizo el penal que cobra Simele ahí basura que Dios Simele al corazón gooo Gabriel Suna hace justicia aquí en el sur ganó le gana bien a boca con un salto contra pero Suna de cenar de cenar le contesta al futuro arquero de Tenerife tiene razón el capitán de la nube está cayendo de todo en esta tribuna el mono va pidiendo calma allí hasta eso tiene que hacer la barra montaña hasta eso tiene que hacer el gran arquero de boca ahora Silva Pedro González con gol de Suna sobre el final del partido y de final en la única forma que se podía batir a Navarro por cruza Pedro González